El acoso es una forma de violencia y una violación a nuestros derechos fundamentales como mujeres. Constituye un problema de salud mental y seguridad en el lugar en que nos desarrollamos. Esto provoca que las mujeres nos sintamos ofendidas, humilladas y o intimidadas. ¿Cómo identificar si estoy siendo acosada? En el estado de Jalisco existe el acosómetro, un instrumento que nos permite conocer las conductas de acoso y hostigamiento sexual. Su gravedad se mide por colores. Color naranja. Llama a la policía. Miradas lascivas, silbidos, chiflidos u otros sonidos, gestos de connotación sexual, bocinazos, acoso verbal. Color rojo. Son faltas administrativas. Las sanciones pueden ser hasta por 7 mil pesos. Repegones, tocamientos, seguir o espiar, acoso verbal con señalamientos explícitos sobre prácticas sexuales, negación de libre tránsito o acceso a espacios públicos, cerrar el paso, comentarios o preguntas invasivas. Color morado. Denuncia al MP. Las sanciones de hasta 4 años de cárcel. Fotografías y o grabaciones sin consentimiento. Exhibicionismo. Roce con genitales. Masturbación con o sin eyaculación. Insinuaciones de carácter sexual. Comportamiento agresivo e intimidatorio. Rapto. Privación ilegal de la libertad. Violación. Feminicidio. Difundamos, identifiquemos y erradiquemos las problemáticas sociales que se han normalizado a lo largo de los años. Hashtag, únete.